Las personas que requieran una cita para aplicar la prueba teórica de manejo, que la próxima habilitación de citas se realizará el martes 15 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana y no el lunes 14 como correspondía, esto debido a la aplicación ese día del feriado con motivo de la independencia de nuestro país. El martes se liberarán los espacios para aplicar la prueba en la semana entre el 21 y 25 de septiembre en cualquiera de las sedes con la que cuenta Educación Vial, entre ellas la de Pérez Celedón y Río Claro en la región Brunca. Para gestionar la matrícula, las personas interesadas deben realizar previamente el pago de 5,000 colones, que es el valor de la prueba, en cualquier entidad financiera autorizada. La cita puede obtenerse de manera gratuita ingresando al sitio web de Educación Vial en el enlace servicios.educacionvial.go.cr barra inclinada formularios barra inclinada matrícula prueba teórica o bien con un costo de 215 colones masiva llamando al 9,062-6356. Es importante aclarar que ambas herramientas se alimentan del mismo sistema de citas. Acorde con los protocolos del Ministerio de Salud y respetando el 50% de aforo máximo permitido, se habilitan pruebas por tutoría. La persona que estudia por su propia cuenta y el día hábil antes del examen se presenta a aclarar dudas y por suficiencia estudia en su propia casa y se presenta solo a realizar el examen. También se brinda la opción de curso regular únicamente para quienes deben recuperar puntos de la licencia, no para la licencia por primera vez con una modalidad tanto presencial, no más de una hora y con asignaciones para el hogar. Se recuerda que desde esta semana el uso correcto y permanente de la mascarilla es obligatorio. La careta es opcional y no sustituye el uso del cubrebocas.